También hay que hablar de los nuevos amigos, los amigos virtuales o los que se contactan a través de las redes. En La Mirada Tecno lo enfoca el licenciado Mariano Cardarelli. Muchas gracias Lalo, muy buenas noches para todos. Claro, más allá de las épocas y del interés comercial o marquetinero que puede tener el Día del Amigo, para mucho este día es una ocasión para acercarse a los afectos. El año pasado en La Mirada Tecno de Telenoche le mostramos una visión crítica sobre la palabra amigo, el uso de la palabra amigo en las redes sociales, principalmente en Facebook, y sobre lo que decían los especialistas era una tendencia a ser más superficiales este tipo de relaciones y borrar también el contacto cara a cara. Hoy nos vamos a parar de la otra vereda, de la vereda de cómo la tecnología a través del tiempo, desde la carta de puño y letra, pasando por el telegrama, por las llamadas de teléfono, por los mensajes de texto, hasta la era de Internet en la que estamos hoy con las videoconferencias en tiempo real, también ha servido para acompañar a los amigos en la distancia. Por eso los invito a que también aprendamos cuáles son esos programas más fáciles para estar en el acto, conectados cuando nuestros afectos están lejos. El Día del Amigo en La Mirada Tecno de Telenoche. ¿Qué haces Andy? ¡Feliz día! ¡Caí del Amigo, loco! ¿Qué hora es allá? 7.03. ¿Y a qué hora te va a ir a laburar hoy? Y nada, nos salgo a la gente y por hoy, más o menos. Eran las 6 de la tarde en Argentina y las 7 de la mañana en Australia. Dos cordobeses amigos desde hace más de 15 años. Hoy los separa a distancia, pero los une, además del sentimiento, las herramientas tecnológicas en plena era de Internet. Realmente la tecnología es fantástica en el sentido que nos permite estar, bueno, así como también de ustedes, muchísimo más cerca, es instantáneo, es tan simple como apretar un botón y ya estás en contacto con tu familia, con tus amigos, con todo. Y bueno, particularmente en fechas especiales como hoy, como un día del Amigo, nos permite poder estar presente a pesar de estar lejos. Skype, por ahí, es lo principal para una familia como esa, que tienen los niños, para que vean los niños crecer y todo. Y después Facebook, donde vos ves la foto de Sofía tocando la pantalla, abrazando a la abuela que está en Córdoba. En la actualidad, las redes proponen millones de contactos, el mal uso de la palabra amigo, las relaciones facilistas y el poco contacto cara a cara, pero también ofrecen la inmediatez, la posibilidad de que en el acto podamos compartir fotos y videos. Los programas son fáciles de usar, solo hay que animarse. Para muchos, la Compu se convirtió en un refugio para verse y seguir en contacto con los seres queridos. Creo que el otro buen momento con Facebook fue el hecho de poder poner una foto y que la gente lo pueda comentar, que anteriormente nosotros utilizábamos otro sistema de Yahoo o de Google, pero simplemente para compartir un foto de que la gente la viera. Lo bueno que tiene Facebook es el hecho de que la gente puede comentar las fotos, conectar mensajes, entonces se hace mucho más interactivo el tema de las fotos también. O si no, también vos participás de la reunión de tus amigos, que es cuando se juntaron, porque ponen la foto casi instantáneamente ahora, entonces se pone, oh, cómo me hubiera gustado estar ahí, y te pone una foto de un asado que va allá, o sea, si te come un asado no es tan bueno como el de acá, o es de gas, no es de garbón y cosas así. Como el asado hay costumbres que no se pierden, y con este brindis virtual de mates desde Telenoche, les deseamos a todos un sincero feliz día del amigo. Bueno, chin chin, loco, a ver con el mate. A ver, a ver. Ah, mirá.